Chicos, antes de empezar con el vídeo os quería decir que ya tengo código de apoyo de un creador en Fortnite El código es YTVector, como estáis viendo ahora mismo en pantalla Y deciros que todo el mundo que me pase una foto por mi Instagram o por mi Twitter, que lo tenéis en la descripción Les subiré a las historias y se lo agradeceré muchísimo Así que muchísimas gracias de verdad a todos los que uséis mi código, ya sabéis YTVector en la tienda Vale chicos, antes de empezar con el vídeo os explico un poco la situación, ¿vale? Yo me meto en dúos completar, ¿vale chicos? Y me encuentro una persona que dice de llevar jugando una semana Y según va transcurriendo la partida me doy cuenta de que eso es completamente mentira Así que, si os gusta mucho el vídeo chicos, quiero que reventéis el botón de likes Volvemos con los vídeos diarios al canal de Battle Royale Así que ya sabéis, quiero que dejéis un buen like, un comentario positivo y os suscribáis si no lo estáis ¡Dentro vídeo! ¿Hola? ¿Hola? Hola Hola Hombre, ¿qué pasa? Hola ¿Qué tal? Nada ¿Cómo te llamas? Bonita skin, eh, está guapa la skin Ya, si es que el juego de hace menos de, bueno, una semana o así juego O sea, no tengo nada Llevas una semana jugando Sí Eres un poco novato A ver ¿Cómo quieres que sea jugando más o menos una semana? Vale, vale, vale O sea que, venga, vamos pa' piso, vamos pa' piso Si veo tu rendimiento ¿Cómo que pa' pisos? Sí, sí, pa' pisos picados Ahí va todo el mundo Pero que yo me meto un dúo con completar pa' que me gane alguien una partida No quiero ir a pisos que voy a morir Ya, hombre, yo también meto un dúo con completar pa' que me carrilen Pero si eres malo tendremos que ir a pisos, ¿no? ¿Pero tú eres bueno? Eh... no Hombre, pero mejor que tú, seguro Si llevas una semana ¿Crees que encima, encima, eres de PC, nos va a llevar gente mejor? No, no, yo soy de... Estoy en PC con mando, tío Yo le doy con el mando O sea que tampoco te... Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es que con el teclado soy muy malo Soy tan malo con el teclado como tú con el mando Tú eres de play, ¿no? Tú eres de play conmigo que si no voy a morir Ah, pero no, no Madre mía, qué pipeíto Banana Oye, ¿por qué me toca entrar en PC de crisis? He matado uno, he matado uno ¿Tú has matado alguno alguna vez? En la semana que llevas jugando Dos ¿Has matado dos? Sí Hostia, qué crack Eres bueno, eres bueno Tengo un tío aquí campeando Yo también ¡Uy! Joder, qué susto me ha dado Otro, yo he matado a otro, tío Tengo a dos, tengo a dos ¿Te los cargas? Uno está, uno está a dos de vida Vámonos, eres malo Espérate que voy contigo Aguanta, aguanta Voy, ¿eh? Te ayudo ¿Dónde estás? Aquí Uno ha muerto Uno ha muerto Y el otro lo ha matado ¿Han matado uno? Sí, sí Buena, 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 buena Tercera aquí, ¿no? Qué crack, aquí hay más gente, aquí hay más gente Creo que voy a morir Eh, headshot Lleva unos headshots, tío Le tiro una dinamita ¿Eso qué es? Ah, se van volando ¿Cómo que se van volando? Sí, se han ido en la grieta ¿Sabes lo que es una grieta? Eh, sí, esto A ver ¡Hola! Nunca te había montado ¿Qué es una de estas? ¿Y qué hago ahora? Eh, nada, volar Ahora vuelas ¿Me puedo bajar? Ah, vale, a la X Hombre, claro que bajo Bajas Vale, no tengo corredera Eso es muy importante Aquí hay un cofre Voy a cogerlo, ¿eh? Vale, vale Los cofres te dan cosas guays Te dan... Me acaban de dar una puta mierda ¿Cómo? Esa boca, niño ¿Cuántos años tienes? Eh, 13 Solo Cuidado Muerto, muerto, muerto ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Cuántas kills llevas ya? Que no me salen Oye, pero tú seguro Que llevas una semana Que sí Toma, toma Un escudo Vale Ha explicado Qué buena, compañero Joder ¿Ha ganado alguna? ¿Tienes el paraguas de la victoria? No, no, no Esta temporada no Ah, pero que llevas jugando más temporadas No, no, no Por eso digo Que esta temporada no Ah, vale ¿Y qué skins tienes? Pues esta solo Si no No me puedo comprar el pase Mi madre no me da 10 euros ¿No te da dinero tu madre? No Pero porque te lo gastas Endor a Jacky, gordo Pero bueno Y eso ¿A qué viene? Ah, era una broma Ah Perdóname Es que mi récord de kills es 6, eh Es que el otro día Me metí en un dúo Con un amigo mío Y me dejó todas las kills Ah, eh Me dejó tocado Si los maté yo Se llamaba Lolito Tu amigo ¿Eh? ¿Cómo se llama tu amigo? Pernaflo ¿Cómo? ¿Pernaflo? Si Nada, no me suena Ah Pero es un jugador top o algo Eh, si Es de los mejores de España Es el 10.000 de España Ah, es español Si Guay, guay Es el top 10.000 de España Es una bestia Joder Y ha jugado con él Toma, tienes aquí una poción de mini escudo Oh, muchas gracias Colega Me voy a tomar justo un escudo de 50 ¿Me echo el de 50 y me echo el mini o cómo? Eh, si Échate primero el de 50 y luego el mini Es lo mejor Vale, vale Ahí, ahí Te echas el gordo y luego el pequeñito Total, es lo mismo Buena Ahora el pequeño Perdóname de cachármelo Sí, sí Tienes que darle al Al de F4 Pero si juego en Play Ah, vale, es verdad ¿Pero que no me deja echármelo? Nada, que Que le tienes que dar otro botón ¿A qué botón le estás dando? Al R2 A ver, ¿cuánta vida tienes? 50 Joder, pues se tiene que dejar Dale al Dale a la X La X alto R R3 Pulsa el R3 Creo que era ahí ¿Ya? No Pues no sé Pero aquí me agacho No puedo Pues no sé Nada, se habrá bugueado No, se habrá bugueado Tú confía Nada, fuera coña Es que este juego tiene muchos bugs, eh Ya te he tirado dando cuenta ¿Tú a qué juego se has jugado? A Call of Duty Ah, tú eres de COD Sí ¿A cuáles se has jugado? Dame una lista Pues a ver Blackos 2 Blackos 3 Joder Y esos dos ¿Y quién te dio el dinero para comprarlos? Los ahorré yo Los tenía en mi hucha ¿De cerdo? Sí No, no es un cerdo Es un pollo Es un pollo Es un pollo Sí Pero... Hay gente ahí Déjate, déjate Gente aquí En... Enene No, no, dispare Enene 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 Vienen, vienen, vienen Compañero Defiéndeme, defiéndeme Que soy malo Vale, he tumbado uno He tumbado uno ¿Te imaginas que ganamos? Uno está muerto, eh Solo te queda ese Tú puedes, tú puedes Te ayudo, te ayudo Muerto, 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 muerto Buena, compañero, buena Sí, te hago carrito Oye, pero tú sabes Me ha dado con el fósil de caza El hijo de la gran... No, eh Nada para brotas, eh Perdón Aquí hay gente, aquí hay gente ¿Dónde, dónde, dónde? Dime coordenadas Arriba, arriba Arriba a la derecha Te pone coordenadas No, arriba del todo Muerto Dios, 109 metros Qué bueno eres Dios Oye, pero ¿cuántas kills llevas ya, niño? Tú no... Tú no es la primera semana que juegas Que sí, que esta es mi primera semana Oye, que no me mientas Que no es normal Cinco kills la primera semana Pero que sí Pero que... Te lo juro Pero... Una fogata Pero, tapame arriba Tú, tapame arriba Yo tapo a los lados Tú, arriba Arriba, arriba No hay... Noob No sé construir Ya veo, ya Da igual, no pasa nada Confiamos en ti Tú eres bueno Pero que soy malo La verdad es que muy bueno no eres Joder, 7 kills, tío Soy noob Vaya, no eres noob Bueno, bueno Pero si construyes y todo Y editas Te van a dar por arriba, tío Bueno, bueno, bueno Viene el de arriba ¿Qué haces? Bueno Oye, pero... Oye, pero tú no eres malo Uy, ¿qué haces? Oye, que me viene a pico Sí, pues yo también Te dejas ahí de vida No pasa nada, tío Eh, te mando a solicitar y jugamos Que me ha gustado bastante, la verdad Vale Oye ¿Por qué ha decidido atacarle a pico? Porque me viene a pico Si él me viene a pico, yo también Ah, vale, vale Soy de vida, tío Soy de vida Vale, te mando solicitud, ¿vale? Pero... Uy, te llaman, ¿eh? No, a mí no es Ah ¿A quién es? A mi hermano Ah, tienes hermano Vale Sí Vuelve a la sala y te mando solicitud, ¿vale? Acepta rápido Que me tengo que ir ahora Vale Va, 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 venga, va Oye, chicos Este pavo no es normal, ¿eh? Este hombre no lleva jugando Una semana ni de coña, chicos Vale Eh, vamos a agregarle Y ahora Volvemos Oh, dragón Nice Bueno, chicos Corte y volvemos Vale, chicos Pues vamos a invitarle Que creo que ya nos ha agregado Aquí el compañero A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba Eh... Nydra, aquí Nydra, gel Le invitamos, chavales Invitación de grupo Se nos une Oh, se une Hola 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 otra vez ¿Qué pasa? Hola Vale Mira, ya podemos jugar Oye, qué rápido más he agregado, ¿no? Pensaba que ibas a tardar más Claro Pero si es que no tengo a nadie agregado No tengo amigos Cualquiera que me la mande Se lo voy a aceptar Ah Vale Pues venga Esta la vamos a ganar, ¿vale? Es el objetivo Ganar una partida, tío Sí, sí, por favor A ver si consigues ya tu querido paraguas Ojalá ¿Han visto cómo se mueve uno de ellos? No ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto! 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 Aquí hay gente, ¿eh? Vale, lleva dos balas Lleva dos balas Muerto ¡Muerto! ¡Muerto! Me rematamos 143 Muerto ¿Qué? ¿Me ha matado otro? Ah, no, me ha matado ¡Muerto, muerto, muerto! Yo voy yendo para la zona, ¿eh? ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Bueno! ¿Ahí está? ¡Muerto! A ver, basta ya de tonterías Se acabaron ¡Uno muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Vamos! ¡Wooey! ¡Vamos! ¡Qué bueno! 24 kills Pero ¿cómo te has hecho 14 kills? Ah, no, te has hecho 13 13 kills ¡Modri! Dios, eres mazo bueno, tío ¡Buah! ¡Por fin el paraguas! ¿Ya tienes tu paraguas? Sí Joder Enhorabuena, tío Eres mazo bueno, ¿eh? A ver tu paraguas Corre, sal, sal a la lobby Dale al círculo Dale, captura, le captura Le has hecho captura, ¿no? Sí, sí Va a presumir luego A tu historia, a tu historia Etiquétame Madre mía, chicos Este hombre Increíble, ¿eh, tíos? Dios, a ver A ver ¿Dónde están? Ah, vale, aquí ¡Paraguas, ábrelo, ábrelo! ¡Oye! Pero me acabo de dar cuenta de una cosa Dios, ¿y este de la selva? ¡Huja de palmera! Oye, oye, oye Me acabo de dar cuenta de una cosa ¿El qué? Tú tienes pase de batalla No ¿Me has estado mintiendo todo este rato? A ver A ver, se me es sincero Deja de hablar así Vamos a ponernos serios Te has hecho 14 kills Eso no se lo hace una persona Que lleva una semana Bueno, me he hecho 13 Me da igual A ver A ver, dime la verdad Llevo un poquito más Llevo desde noviembre de 2017 No Dime la verdad A ver, enséñame todo tu Tienes que tener más skins Es mentira No tienes esa No llevas dos meses, no Dime la verdad Deja de mentir Destapa las mentiras Pues es que no A ver, ¿qué te puedo enseñar? Tengo esto Enséñame tu skin más antigua Mi skin más antigua Pues es que esta cuenta No la tengo desde que llevo jugando Pero No tengo así skins muy antiguas Esta, por ejemplo La tengo Pero es la de la temporada 4 Ya, pero es que no llevo desde antes Ah, se empieza en la 4 Vale, vale Ya me van aclarando cositas Esto ya me va aclarando cositas ¿Y cuántas wins llevas? Mmm No lo sé exactamente Míralo Carrera, perfil y me lo enseñas Carrera, perfil Pues tengo ¿Te la digo en cada modo? Sí 180 en solo 127 en duro Y 250 en escuadrón Vamos, que malo no eres Es que de hecho lo voy a comprobar en Fortnite Tracker ¿Sabes lo que es eso, no? Sí Vamos a comprobarlo Vale ¿Cómo es tu ID? Eh, ¿de qué? ¿De Epic? Sí Naidra para baja GL Igual que en Play Vale, Naidra para baja GL Ya lo decía yo Ya decía yo 588 victorias 18.000 asesinatos Y 4,19 de KD Tu primera win, eh Sí, mucho Tu primera win, eh Deja de hablar así Ya deja de mentirme Ya te he cazado Vale, vale Vale, vale Pues entonces Eres muy bueno ¿Y por qué te has hecho el noob y todo eso? Bueno, llevo mi tiempo jugando ¿Y por qué te has hecho el noob? No lo entiendo No sé, me apetecía Quería ir el último rato Ah, me apetecía trolearme un rato, ¿no? Hmm ¿Yo qué te he parecido como jugador? Seme sincero Bueno Bueno, bastante bueno A ver, me ha parecido un jugador bueno ¿Decente? Sí Pues muchas gracias Ha parecido bastante Bueno, tío Pues un placer, ¿vale? Vale, pero Te puedo seguir teniendo como amigo, ¿no? Sí, sí No te voy a ahorrar Oye, una cosa He estado grabando esto No te importa, ¿no? ¿Te puedo que lo suba? Es que tengo un canal en YouTube y eso Mmm No A ver Depende Sí, tengo un canal y eso ¿Tú tienes algún canal o algo? Sí Pero no tengo casi suscriptores Ah, bueno Bueno, dime tú Ahora me pasas tú este Y lo pongo luego en la descripción, ¿vale? Pero, pero ¿cómo? Mi canal Búscalo Se más Vector07 Como mi nombre Vector, a ver Vale, pero yo me tengo que ir, ¿vale? ¿Vale? Luego, luego subiré el vídeo Sí, sí Vector07 Búscalo Luego subiré el vídeo, tío Vale Oye, un placer, ¿vale? Siga así Y sigue jugando así, tío Eres bueno Igualmente Venga Saludos Chao 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 Gracias.